hola bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estudiar un poco sobre las medidas de tendencia central a ver de qué se trata esto de las medidas de tendencia central son medidas que nos van a permitir conocer siempre un grupo de datos en estadística y dentro de estas vamos a encontrar tres principalmente vamos a colocarlas por aquí la primera es la media vamos a explicar cada una de ellas la segunda es la mediana también y tenemos la moda vamos a explicar cada una de ellas con detalle para que todos podamos entender de una manera bien sencilla la primera medida de tendencia es la que conocemos como la media bueno resulta que la media nos va a servir para determinar lo que es también llamado como un promedio que es un promedio es un dato que nos permite conocer cuál es como el término medio es decir el término central que más se acerca a todos los datos a ver si yo tengo por ejemplo el dato y a tengo un dato b tengo un c de un dato f aquí tenemos en total 1 2 3 4 5 datos verdad y el promedio es un dato que se me acerca a todos estos a ver un dato que trata de acercarse a todos como para conocer esa tendencia de esa información que tenemos allí vamos a verlo con un ejemplo a ver yo tengo una población o una muestra mejor de 10 estudiantes y estas son las edades tenemos por aquí 15 tenemos 16 por aquí tenemos uno que tiene 20 19 17 18 aquí tenemos otro de 18 20 21 15 aquí tendríamos un total de 10 datos a ver y esto es una muestra de un grupo de estudiantes aquí sólo tengo 10 la media en este caso me va a permitir saber cuál es más o menos ese promedio de estas edades de estos estudiantes en este caso como hablamos de una muestra bien esta es muy importante esta parte como es una muestra entonces el símbolo que utilizamos para esta media es la x con una rayita arriba esta es la media muestral porque no estamos hablando de una población completa solamente hemos sacado 10 estudiantes cuál es la fórmula vamos a escribir la fórmula y se la voy a explicar de una manera muy sencilla este es el símbolo de sumatoria el símbolo sigma la n que va aquí arriba una y que va aquí abajo igual a 1 y esto es aquí una x sub y con esta y chiquitica acá y todo esto está sobre una n listo bueno pues vamos a analizar cada una de estas partes miren esta n chiquitica que está acá es el total de datos bueno y cuál es el total de datos vamos a escribirlo por aquí n es igual a la cantidad de datos de nuestra muestra ya sabemos que aquí tenemos viene vamos a ubicar aquí este es el dato 1 dato 2 dato 3 este 4 el 5 el 6 el 7 8 9 y por aquí está el 10 n es igual a 10 muy bien ahora mire que aquí vemos una y y igual a 1 y acabamos otra y en esta x a verla y que es ahí es cada uno de los datos la posición miren está la posición 1 posición 2 posición 3 es decir que y es igual a a ella es igual a 1 oa 2 a 3 o 4 a 5 sucesivamente hasta llegar a 10 que es este dato de acá que es el último bueno ahora cómo se desglosa esta formulita pues sencillo es la sumatoria de cada una de las x x aquí vamos a interpretarlo como cada uno de los datos es decir este x es 15 también es 16 20 y así sucesivamente por eso es que en la fórmula se escribe x sub 1 es decir el dato 1 más el dato 2 más el dato 3 más así sucesivamente el 4 el 5 el 6 hasta llegar al dato n que en este en este caso sabemos que el dato n sería el dato número 10 y miren todo esto está sobre recordemos que esta rayita es que está con una división un cociente sobre n n es el dato total o el la cantidad de datos que sería 10 bueno pues vamos a reemplazar reemplacemos aquí en esta fórmula lo que nos están pidiendo el dato x 1 es 15 ok quiere decir que sumamos 15 más 16 más 20 porque eso es lo que nos dice la fórmula el dato x 2 el dato x 3 y así sucesivamente dato x 4 que es 19 sumamos el 19 más 17 más 18 otro 18 más más 20 si más 21 vamos a colocarlo por aquí más 15 ahora esta suma debe estar sobre por eso dibujamos toda esta línea sobre el dato n que me dicen acá que es n que es 10 porque tenemos 10 datos listo muy bien pues bien vamos a hacer esta suma 15 más 16 más 20 y así y lo vamos a dividir en 10 cuánto nos da la suma de arriba vamos a escribirlo por aquí igual un total de 179 y esto está sobre el dato n o la cantidad de datos que es n que es 10 bueno si dividimos 179 sobre 10 esto nos va a dar 17,9 17,9 si con ese decimal esto que es venimos calculando la media muestral 17.9 es el valor que promedia todos estos datos de acá estos 10 datos y es el dato que más se acercaría es por eso se llama un dato central porque se trata de acercar a todos por igual y finalmente se convierte en este 17,9 eso es lo que llamamos como la media en este caso una media muestral muy bien en el siguiente vídeo vamos a revisar las otras dos con algunos ejemplos que nos vemos en el próximo vídeo